Música Amigos de Marque Buenajua, a toda hora me encuentro con Don Marcelo de Brambrayan Brambrayan, Brandon y Brian, es el negocio que se llama Brambrayan ¿Son sus hijos? Son mis hijos, es un negocio familiar Mi esposa es la que administra y de ahí mi hijo Brandon se dedica en compras Brian es el diseñador Brenda en ventas y Enrique está checando el taller Y Brenda en relaciones públicas también me parece una excelente opción Ahorita se las vamos a enseñar Oiga, a ver Marcelo, platíquenos ya cuántos años en este negocio de acondicionar tu espacio a una cocina bonita Mira, yo tengo aquí cuatro años que la marca Guanajuato me ha estado apoyando Que es mucha ayuda porque me ha dado mucho a conocer Oiga, y los productos, ¿qué productos o qué materiales son los que ustedes utilizan? Nosotros trabajamos desde madera, caoba, pino, cedro Y entonces ahorita la actualidad, la tendencia es la melamina, el MDF, los enchapados Oiga, y en redes sociales, ¿en dónde los podemos encontrar? Tenemos una página de Bram Brian, así está Bram Brian, ahí nos pueden encontrar Y aquí en la feria, en el C3, en el pasillo, ¿qué pasillo están y qué local? Es el local 58 En el pasillo número 2, aquí los esperamos Y bueno, recuerden que ellos ya son marca Guanajuato Y si es marca Guanajuato, es bueno No, ok